Muy buenos días chicos y bienvenidos a mi canal a otro episodio de Pokémon Escarlata y Púrpura el DLC del disco índigo y en este vídeo os voy a enseñar Tony cómo capturar a Raikou, Entei y Suiko los tres perros legendarios. Pues para ello primero, bueno, estamos en la zona del segundo DLC estamos en la entrada que si miramos para acá pues tenemos al biodomo y todo eso pero no, nos vamos a quedar aquí en la entrada. Y si venimos para el lado está este hombre, el galletano que cuando completas misiones de los puntos arándanos estos, que son estas cositas de aquí ¿vale? Pues cada vez que consigas y hagas 10, él te va a dar como recompensa unas galletas ¿vale? Y son al azar las galletas, las galletas son estas de aquí. Os las voy a enseñar, ¿veis? Tengo galletas, Reishiram, Groudon, Latios, tal... Pues en este caso vamos a utilizar la Raikou, Entei y Suiko por ejemplo, en la de Entei, pues hay galleta preparada con los ingredientes favoritos del Pokémon legendario Entei o sea que pues nada, vamos a por ellos. Entonces, primero nos tenemos que cambiar de región nos vamos a ir a Paldea ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es... A ver, venimos por aquí y vamos a venir aquí al área 1 oeste ¿vale? Vamos a volar aquí y ahora a partir de aquí os voy a enseñar a donde vamos a tener que ir para capturar al primer Pokémon, que en este caso he decidido que el primero que yo vaya a capturar sea Raikou. Antes de nada, especificaciones. Acordaos de tener Pokémon de alto nivel, porque estos van a estar en el nivel 70 ¿vale? Y comprad Pokéballs, importante. Entonces, a lo que vamos. Vamos a mirar en el mapa y vamos a venir a este laguito que hay aquí ¿vale? ¿Veis? Que hay como un lago por el que luego baja un río. Pues vamos a venir por esta zona y ahora os voy a enseñar en qué punto exactamente es donde lo vamos a encontrar. Pero eso, vamos a utilizar eso como referencia. La verdad que no hace falta tener la habilidad de volar. Yo estoy volando pero porque es más rápido pero si todavía, yo qué sé, no lo habéis desbloqueado o no queréis volar o lo que sea pues no pasa absolutamente nada ¿vale chicos? No pasa absolutamente nada. Bueno, venimos por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí es donde va a estar el laguito ¿vale? Pues tenemos que subir un poquito más. ¿Veis que aquí hay una roca? Pues aquí en esta roca es donde va a aparecer nuestro querido Raikou. ¿Veis que hasta que no nos acercamos bastante no aparece con qué ojito? Voy a quitar al Electribaer porque es el que uso para paralizar pero en este caso este Pokémon no se puede paralizar porque es tipo eléctrico. Antes de nada, importante, guardad la partida ¿vale? Por favor, accedme el favor que luego pasa cualquier cosa, lo derrotáis o lo que sea y lo perdéis. Entonces nada, si veis que eso os complica, apagáis, encendéis y ya está la consola ¿vale? O sea, sin problema. Vale, pues nada, empezamos. Antes de nada, ya sabéis para los veteranos del canal que a mí me encanta de primeras, siempre en el primer turno, una blockboard, una y no más. Si se atrapa perfecto, ha llegado a darse que yo haya atrapado de una blockboard a un legendario. Ahora mismo no va a ser, como veis. Hace reflejo, ¿vale? Nosotros vamos a tirar de falso tortazo. Este es un ataque que nunca lo va a debilitar. Siempre lo va a dejar, siempre lo va a dejar por lo menos a un PS. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, que no se debilite. Vale, danza lluvia. Perfecto. Por cierto, una cosa que no sé si mucha gente sabe, pero cuando hay lluvia, el ataque trueno nunca falla. Entonces probablemente él haya hecho esto porque tenga el ataque trueno. Vale, nada, no se ha movido ni una vez. Reflejo. Vale, ya puedo hacer todos los reflejos que quiera, la verdad. Porque ya lo único que vamos a hacer es ir tirando el ultrabolsa hasta que se atrape. Si lo queréis dormir, por ejemplo, tendréis más oportunidades. Pero yo, pues no tengo para dormir y, bueno, me da también un poco de pereza tener que estar durmiendo todo el rato porque se va despertando, la verdad. Vale, pues nada, otro ultrabol. Esto yo lo podría cortar perfectamente, pero me gusta también que veáis realistamente lo que se tarda y lo que cuesta capturar un legendario, ¿vale? Para que, yo qué sé, si os tiráis más rato que veáis que es normal y no digáis, uy, es que esta persona lo ha hecho súper rápido. No, rápido no. Hay veces que se tiene suerte, a veces que no, pero normalmente los legendarios tardan bastante, ¿vale? Normalmente. Vale, ha dejado de llover, venga, ultrabol. Mira, uno. Ah. La verdad que el Raikou está chulo. Lo único más chulo que el Raikou es el Raikou Shiny, la verdad. Para los que no lo habéis visto, el Raikou Shiny, la verdad que está muy top. ¿Uno? ¡Ay! Vale, paranormal. La verdad que me va quitando de poco en poco. Además, si tuviese ataques de tipo eléctrico, yo al ser tipo tierra, mi Garchomp es tierra dragón, entonces pues no le afecta. ¿Tres? ¡Ahí está! Ahí está, la verdad, bastante rápido lo hemos capturado, ¿eh? Venga, perfecto. Lo vamos a meter en el equipo, si os fijáis no me... no lo registra la Pokédex, ni me pregunta si lo quiero meter en el equipo, bastante curioso, ¿vale? Entonces nada, ya lo hemos metido en el equipo, lo tenemos aquí, datos. Aquí tenemos a nuestro querido Raikou que es de tipo eléctrico puro, está capturado a nivel 70. Tiene los ataques paranormal, chispazo, reflejo y danza lluvia. Y bueno, las estadísticas, ya veis, tiene bastante ataque especial, tiene una velocidad decente, buena defensa especial, buen Pokémon. Tiene la habilidad de presión, como casi todos los legendarios, ¿vale? Presiona al rival de tal manera que este consume más PP al usar sus movimientos. Y obviamente en cintas o emblemas no hay nada. Entonces lo vamos a sacar de aquí. Miradlo, muy chulo. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas? Miradlo, muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Pues nada, ahora vamos a ir a por el siguiente de los perros legendarios. Vale, pues ahora vamos a ir a por el segundo perro legendario. En este caso yo he decidido que va a ser nuestro querido Entei. Entonces yo ahora mismo estoy en Ciudad Leudal, ¿vale? De la medalla... ¿Iba a decir de la tercera medalla? No, la medalla de tipo eléctrico, la de Iono. Y lo que vamos a hacer es venir pues hasta esta zona de aquí. Vamos a marcarla y vamos a ir para allá. La verdad que, madre mía, lo... La de tiempo que nos ahorramos, sinceramente. Pudiendo volar. Es increíble. Vale, pues. Ya estoy viendo de lejos la zona a la que queremos ir. ¿Veis? Aquí hay como un saliente. Pero no vamos a ir a la zona de arriba. Porque lo lógico sería que estuviese ahí en la zona de arriba donde la roca y tal. Pues no. Pues vamos a venir aquí. La zona de aquí abajo. Aquí es donde va a aparecer. Mirad, ahí lo tenemos. Ahí tenemos a nuestro querido Entei. Como siempre, recomiendo. Guardaros la partida. Antes, porque nunca sabéis lo que va a pasar. Y vamos para allá. Yo en este caso sí que lo voy a paralizar. Pero bueno, de primeras... Ya sabéis. Velozbol. En algún momento atraparé un legendario así. En otros juegos me ha pasado. En Pokémon Escudo capturé a dos, de hecho. Dos legendarios con Velozbol. O sea que no me enjuzguéis por intentarlo, ¿vale? Vale, pues nada. Onda Trueno lo vamos a paralizar. Día Soleado. Esto puede ser un problema porque ya sabéis que potencia los ataques de tipo fuego. Y bueno, como si este Pokémon no pegue a ser fuerte de por sí. Por cierto, hubo una época en la que se llevaba meta el Entei con... Con Invitei, ¿no? Buen Pokémon, ¿eh? Vale, Rayo. Vale, perfecto. Otro Día Soleado. Que no sé, no va a hacer ningún tipo de efecto porque ya hace Día Soleado. Vale, Rayo. Si yo ahora hiciese un crítico y me cargase al Entei o lo que sea, apagaría y encendería, ¿vale? La consola. Para poder volver a enfrentarme a él. Ahora ya vamos a empezar a tirar las Ultra Balls. Venga, va. Nada, no se han movido ni una vez. Vale, está paralizado. Eso es otra cosa buena de tener a los Pokémon paralizados. Que hay veces que no atacarán. Venga. Uno. Dos. Y también, por cierto, les bajas la velocidad cuando se han paralizado. Vale, una hereda, el Electri, va a ir por ejido. Se va a descansar un rato. Y ahora vamos a sacar a nuestro querido Garchomp. Que tiene Falso Tortazo. Y lo vamos a utilizar para bajarle los PS al mínimo. Ya sabéis que Falso Tortazo nunca va a derrotar al Pokémon. Siempre lo va a dejar mínimo a un PS. Entonces, para capturar Pokémon es perfecto. ¿Veis? Hacemos así. Se ha quedado una unidad de PS. Ahora, lo único que hay que rezar es que no tengan Viteinio y se haga daño él y se debilite solo o algo así. ¿Vale? En el caso de que lo hiciese, no os preocupéis. Apagáis y encendéis porque habréis guardado la partida anteriormente tal y como hice yo. Vamos. Venga. ¿Quién se mueve? Paranormal. La verdad que me haya quemado. No me gusta nada. Venga, Ultra Ball. Vale, está paralizado. Perfecto. No me gusta nada que me haya quemado. Es que me va quitando ahora todo. Ah, mira, se ha curado. Qué bien. Me ha escuchado mi Garchomp. Sí, qué bueno es. Vale, Ultra Ball. Nada. También hay una alternativa que si veis que pasan muchos turnos y no lo habéis podido capturar ni nada, pues le tiráis una Turno Ball. Que a mí eso también me gusta utilizarla a partir del turno 25 o así. La verdad que la Turno Ball es bastante efectiva. Venga. Yo voy a usar, ¿qué te digo? Tres Ultra Balls más. Hasta quedarme a 80. Si veo que no tal, le tiro una Turno Ball. Venga, Ultra Ball. ¡Oh, captura crítica! ¡Toma! Captura crítica. ¿Veis que se ha agitado en el aire? Pues eso significa que es captura crítica y siempre se va a capturar. Perfecto. Eso es al azar, básicamente. Vale, perfecto. Pues vamos a, como siempre, vamos a sacarlo del PC y vamos a mirarlo, mirarle los ataques, todo. Venga. Es de tipo fuego puro. Tiene de ataques paranormal, humareda, contoneo y día soleado, con que bueno, no tiene inviteinio, no se va a autodebilitar, con que bien. Y tiene la habilidad presión, pues como casi todos los legendarios, que presiona el rival de tal manera que este consume más PP al usar sus movimientos. Como veis tiene muchísimo PS, o sea, una locura. La verdad es que tiene buenas defensas físicas, eh. Ni tan mal. Bueno, relativamente. Y buen ataque físico. Obviamente en el apartado de cinta o emblema, pues, pues no tiene, ¿vale? Y ya está. Vamos a sacarlo de la Pokeball para verlo. Míralo. Qué bonito. Qué bonito. Muy bonito. ¿Dónde vas? Si estás paralizado. Bueno. Ahora sí que sí, vamos a por el último de los perros legendarios. Suicun. Vale, pues ahora ya vamos a por el último de los perros legendarios. Suicun. Ahora mismo estamos en el lago Cazorla, ¿vale? Aquí, donde tuvimos que pelear contra el Don Dozo. Pues vamos a ir a la islita que hay aquí, en el lado. Y aquí es donde nos lo vamos a encontrar. Vamos para allá. Mi drama, siempre que paso por alguna zona de estas, es que yo me vaya a dejar algún Tatsugiri Shiny o algún Shiny en general. Y que la gente en los comentarios me ponga, ¿te has pasado un Shiny en el minuto tal? Y que yo vaya y que sea cierto. O sea, es mi pánico. Que probablemente en algún momento alguno me habré saltado. Pero bueno, a lo que vamos. A por nuestro querido Suicun. Para la gente que haya jugado al Pokémon Plata, Oro, Hergol, Sol, Silver. Sabréis que este Pokémon era súper escurridizo. Siempre se iba moviendo, siempre por zonas de agua. Y eso es así. O sea, se iba moviendo por zonas de agua hasta que por fin te lo encontrabas y podías pelear contra él. Con quien la verdad que esté aquí en el lado Cazorla no se me ocurre en ningún sitio mejor que este. La verdad. Entonces bueno, como siempre. Vamos a empezar con su Electiva E para paralizar. Y a partir de ahí, guardad la partida antes. Hacedme caso. Por si acaso lo derrotáis o algo. Venga, vamos a por nuestro querido Suicun. Ahí lo tenemos, venga. Sacamos a Electiva E. Antes de nada, ¿qué hago? Ya lo sabéis. Velozbol. Vea, atrápate. Estaría bien. Demóstrale a la gente que se puede. No. Chicos, en algún momento atraparé a algún legendario en este juego con una Velozbol. Hacedme caso. Hacedme caso, de verdad. Hacedme caso. Y en algún momento pasará. ¿Estaréis aquí para verlo? Espero que sí. Vale, lo paralizamos. Perfecto. Danza Lluvia. Por cierto, tiene movimiento espejo. Mucho cuidado con eso. Porque te devuelve los ataques duplicados. O sea, con mucho cuidado. Es tipo agua. ¿Un rayo solo carga? Yo creo que no. Es un legendario. No se lo debería de cargar. Vale, bien. Eso sí. Otro no lo podemos hacer. La verdad. Nada. Pues le voy a ir tirando ahora un Travols. Y ya luego... Luego le haremos falso tortazo. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? No me digas. No me digas. A propósito. Súper rápido. Bueno. Ya está. Bien. No me voy a quejar. Sinceramente. O sea, no. Yo no me voy a quejar. Vale. Pues perfecto. Se me hace súper raro que no se guarde en la Poké. De eso os lo prometo. Vale. Pues lo vamos a mover. Lo vamos a meter en el equipo. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver a nuestro querido Suicón. Es de tipo agua puro. Muy bonito. Me gusta mucho. Tiene Paranormal. Tiene Surf. Manto Espejo. Y Danza Yumi. Manto Espejo. Como os dije antes. Devuelve por duplicado un ataque especial. Si le hacéis ataque físico. Pues nada. Te lo he venido a presión. Como casi todos los legendarios. Que presiona el rival de tal manera que este consume más pepes al utilizar movimientos. Y como veis es un Pokémon que tiene bastantes buenas defensas. La verdad. O sea. Tiene bastantes buenas defensas. Y nada. No tiene cintas ni emblemas ni nada. Y. Como lo saca aquí. Se va a pegar con el llárado. Entonces. Me voy a mover un poquito por aquí. Y lo vamos a sacar aquí. Miradlo. Qué bonito que es. Tú. No te vayas. Qué bonito. Qué bonito. Lo voy a guardar. Porque se va a pegar con el llárado. Y no queremos. Pues nada chicos. Muchísimas gracias a los que habéis estado aquí conmigo. Viendo el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí. Valorad. Dejad un like. Un comentario. Todo lo que queréis. Suscribiros. De todas las cosas. Lo que más ilusión me hace es que os suscribáis. Para que esta familia crezca. Si no lo hacéis tan poco. Pues os sigo estando agradecida. Simplemente por haber estado aquí. Si os vais a la cajita de descripción. Vais a tener más sitios. En los que podéis seguirme. Más redes sociales. Y chicos. Con esta luna llena. Tan bonita. Os dejo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.